El cambio ambiental global está generando relevantes, diría, importantes transformaciones sobre la sociedad y sobre la naturaleza. Eso lo pudimos ver claramente en varias de las discusiones presentadas en el seminario sobre agroecología y en ese contexto esa vinculación de cambio ambiental global, de presión sobre los recursos naturales, de impacto brutal podríamos decir de la agricultura industrial sobre los procesos sociales, económicos y hasta culturales que estamos enfrentando, nos ha hecho y nos ha atraído a la generación y al interés de promoción de un seminario de discusión en el cual pudiéramos entender o empezar a ayudarnos a comprender entre todos esto de la agroecología, para qué, para quiénes, para cuántos. Y en ese sentido emergen un montón de componentes que salen tanto de la discusión planteada en el seminario como previamente preocupaciones claras que se venían de la realización de esta reunión, que derivan justamente en preguntarse qué es lo que está comiendo nuestra población, cómo lo está comiendo, quién está produciendo sus alimentos, en marco de qué contextos, qué se lleva la parte del león y cómo se comparten o no los beneficios y bondades derivados de la agricultura. Y en ese sentido encontramos claramente que esta agricultura como tal, esta agricultura que nosotros llamamos agricultura industrial, que otros llaman biorevolución, que otros tantos segunda revolución de las pampas, tercera revolución de las pampas, se vincula directamente con una práctica de uso de insumos externos en particular, de naturaleza sintética, que impactan fuertemente, no solo sobre la sociedad ni sobre la naturaleza, sino que sobre el conjunto civilizatorio que estamos teniendo. Y eso nos llevó a una preocupación más que clara que fue manifestada por Miguel Altieri, básicamente por Manuel González de Molina, por otros colegas más, que también nos hacen alertar y pensar sobre las prácticas vinculadas a los procesos de cooptación de esta agricultura. Si primero se trataron de burlar de la agroecología y no pudieron, estamos hablando de más de 30 años atrás, mucho de lo que venimos arando en este terreno, que primero era bastante estéril y hoy es muy fértil. Luego de alguna manera trataron de convencer a los que estaban trabajando en los temas de agroecología para que fueran en otro tipo de procesos. Y hoy en día muchos están aceptando de una u otra forma alguna de las prácticas de la agroecología, pero lo que más nos preocupa a nosotros es lo que dicen los movimientos sociales, los movimientos rurales. Es decir, una agroecología, pero qué tipo de agroecología necesitamos. Y de ahí salen las preguntas. Necesitamos una agroecología que por supuesto no se deje cooptar por los grandes intereses del capital internacional y de la agricultura y de la agroindustria como tal, como está sucediendo en algunos casos. Grandes grupos corporativos hablan ya de agroecología como una cuestión importante para ellos. El proceso de cooptación que deviene también de organismos internacionales, es decir, de organismos de las familias de Naciones Unidas que promoviendo una u otra práctica, pero no el paquete completo de lo que es la agroecología, confunden a determinados procesos y hasta se dejan influenciar por ciertas prácticas. La discusión que tenemos hacia fin de año del 2020 y próximamente del 2021 con los nuevos escenarios para alimentar al mundo tendrían que tener a la agricultura en su seno, particularmente cuando estamos enfrentando cambios brutales, cambios globales en el sistema alimentario, aumento de la pobreza extrema, aumento de las migraciones, enorme cantidad de crisis ambientales sociales y económicas que se nos vienen encima, ameritan que nosotros pensemos, como lo planteamos también en la presentación en mi caso, que el sistema alimentario o agroalimentario está quebrado y esa quebradura no tiene reposición. Y si encontramos otras alternativas como los casos de la agroecología, que no pretendemos tampoco que se piense que es la única, que es el único camino, pero que es un camino aportativo, si se interesa el país, los gobiernos, los gestores de política pública en promover que su gente coma bien, que su gente coma sano, que su gente coma nutritivo y además de todo que coma comidas baratas pero de calidad, no baratas, ultraprocesados, llenos de azúcar, de sal y de grasas que se venden más baratos pero que enferman. Evitamos, por el contrario con la agroecología, producir comidas que enferman, sino todo lo contrario, como bien estoy diciendo ahora. Y por el otro lado lo que estamos también planteando es justamente la advertencia fuerte hacia la cooptación. Una cooptación que viene tanto del sistema científico, de los intereses supranacionales como de los intereses más locales. De una u otra manera, algunos con buena intención, otros con no tanta, pero lo que termina sucediendo es que hoy la agroecología, para bien o para mal de su nombre, está de moda. Y está tanto de moda que superó todas las perspectivas del movimiento orgánico, con sus intereses particulares, adecuados en el sentido de promover prácticas que usan menos agrotóxicos pero que se quedan allí. Es decir, poco y nada dicen de la tierra, poco y nada dicen de los derechos de los agricultores, poco y nada dicen del acceso a las semillas libres, poco y nada dicen sobre el agua, poco y nada dicen sobre las cosas que no tienen que ver con el interés económico propio. Está bien, es un proceso de avance, pero es un camino en el medio. Cuando hablamos de agroecología estamos hablando de un proceso integral en el cual combinamos claramente, como lo decimos en nuestros artículos, como salen fronteras, como se comenta en fronteras 18 próximamente. La agroecología es ciencia, acción y movimiento. Es ciencia porque su sustento básico es la ciencia. Construimos información científica, validada científicamente por panel y refrendada en revistas con referentos. Libros que tienen el mismo proceso y control, un conjunto de prácticas también que se suman a esta ciencia que es tremendamente importante y que aportan justamente a la muestra, a la demostración en la práctica de lo que la ciencia y la tecnología terminan mostrando, terminan enseñando. Y por el otro lado es movimiento, porque no puede haber agroecología sin movimientos sociales, sin movimientos campesinos, sin movimientos de la agricultura familiar, sin pequeños y medianos agricultores, porque para eso trabajamos los agrónomos, los ingenieros agroecólogos, los ingenieros agrónomos, los biólogos, los ecólogos, un conjunto de disciplinas que se han sumado a este interés de la agroecología con pasión, con fervor, con convicción y con mucho profesionalismo. Lo que le estamos aportando a nosotros en el movimiento social campesino es lo que no tiene. Muchos de ellos no han podido llegar a las universidades, necesitan comprender procesos. Nosotros tenemos la herramienta, los laboratorios, los trabajos de campo, la especialidad para poder aportar en este sentido y generar un conjunto de intercambios de saberes. Uno no sabe más que el otro, uno comparte y aprende con el otro. Por eso continuamente hablamos en agroecología de prácticas participativas, de un feedback, de un ir y venir permanentemente escuchando a la agricultora y al campesino, que se equivoca, como los científicos se equivocan. Entonces en el conjunto de construcción de esa discusión sobre las equivocaciones, que muchas veces metemos más la pata que los éxitos, aprendemos todos, resolvemos conjuntamente, no por imposición, y hacemos crecer la agroecología, lo que es hoy en día. Una demanda social, una presión enorme de los pueblos fumigados que particularmente, por ejemplo en el caso de Argentina, están muy bien estructurados. Una demanda a los gestores de política pública nacional, provincial, municipal, por más agroecología, porque este es un camino viable, este es un camino posible, un camino que arranca incluso en la interfase urbano-rural, desde las ciudades hacia lo rural. Hoy en día se demanda agroecología, en lo que se conoce como escudos verdes agroecológicos, en términos de recuperar esos espacios que para muchos agricultores les están siendo vedados, porque hay previsiones directas que les impiden producir con el uso de agroquímicos, pero que pueden encontrar claramente, de la mano de la producción agroecológica, con una alternativa viable que le resuelve el problema al productor, le resuelve el problema al consumidor, al darle comidas adecuadas, como estoy diciendo. Resuelve los problemas de comercialización porque se construyen mercados solidarios, mercados de cercanía. Le resuelve el problema al gestor municipal porque está lleno de conflictos y de tensiones de un lado y del otro, que lo acercan a resolver esta conflictividad. Y entendemos claramente que desde lo urbano a lo rural se puede avanzar en un camino tremendamente poderoso en el cual tantos ciudadanos, tantos agricultores, puedan encontrar una alternativa que hoy día no están encontrando. Por eso nosotros promovemos muy fuertemente el tema de la agroecología como sistema de producción, como agricultura del futuro, como una agricultura alternativa. Y no nos cabe duda que tanto en la Argentina como en una buena parte del mundo reverdecerá un sistema productivo amplio y diverso, que ayudará a satisfacer las demandas de alimentos de una creciente población y de un estilo de hábitos de la población que también tienen que cambiar y mejorar. Y con la coyuntura con la que estamos enfrentando, con el cambio ambiental global, con las enormes presiones que estamos teniendo en el cambio de uso del suelo, con el hambre, con la pobreza que lamentablemente crece en nuestros pueblos y ciudades y detrás de los últimos impactos que hemos tenido, creo que realmente la agroecología como tal es un camino más que obvio para seguir desde el punto de vista incluso egoísta de las relaciones beneficio-costo. Se invierte muy poco en la agroecología y se cosecha mucho. Y esperemos que tanto las comunidades como los funcionarios, como los gestores de política pública puedan escuchar, aprender entre todos y buscar en estas alternativas mucho más económicas, menos costosas y con enormes potencialidades y posibilidades, el camino de dar de comer a su gente, que es una de sus principales responsabilidades. Dar salud y dar alimentación adecuada a una población que hoy día lo está esperando. Muchas gracias.